Regresamos aquí a Menú Criollo Goya en casa, ya mira, Ciudadana mira cómo está esto, huele, huele pero increíble, vamos a añadirle un toquecito final aquí, que es el sazón con azafrán, yo les dije que teníamos estilo español hoy, vamos a añadirle un toquecito de sazón con azafrán, eso le da un colorcito, le da un sabor bien particular de la azafrán, vamos a añadirle ahora a nuestra agua que está hirviendo, nuestra sal de margoya señores, bien importante como he dicho en otras ocasiones, este es el momento donde usted puede añadirle sal a la agua, donde es único, esa pasta va a coger sabor, es ahí, ok, aquí tenemos, vamos a añadirla, ya está hirviendo el agua, vamos a la ver, ok, y como les dije, y entonces vamos constantemente, sí, por lo menos por el primer minuto, la vamos a estar moviendo para que ella obviamente no se nos pegue, y tú vas a ver que esto, mira, 8, 10 minutitos tenemos nuestra pasta, y lo que hacemos yo mismo la incorporamos acá, yo lo voy comiendo ya, yo lo voy comiendo casi ya, ya mismo, ya mismo vamos a comer, pues ya a mi se me hizo la boca agua, así que ya yo estoy loca por probarla, así que, entonces, nos falta ahora, solamente combinar los camarones, justo al final, vamos a añadir los camarones, vamos a probar ahora a ver como está esta salsita, a ver, vamos a ver, yo me ofrezco, voluntaria, seguro que ya está lo voy a probar, voluntaria, cogete ahí una cucharita, a ver, sí, vamos a ver, como va quedando, aquí probando, siempre, yo creo que está perfecta así, 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 yo no le echaría más nada, ni le cambiaría nada, acuérdense, señora, que los chorizos pues imparten su sal también, el sabor, o sea que hay que, por eso es para el final, si hay que añadirle o quita, añadirle, porque no podemos quitarle ya, por eso es que se va sazonando poquito a poco, para que no se nos sal, ok, ok, señora, yo creo que ya, mira, ya, ya lo que, mira, vamos a añadirle los camaroncitos, porque yo creo que esto ya, ya, ya la desesperación que hay, el olor es una cosa ya que no podemos ya, ustedes no pueden ver detrás de las cámaras, pero todo el mundo está aquí ya saboreándose la comida, mira, vamos a añadir los camaroncitos, los podemos poner ahí, verdad, para que yo, señores, el camarón se cocina bien rápido, bien rápido, bien rápido, bien rápido, lo vamos a como a suminir ahí en nuestra salsa, vamos a taparlo aquí un momentito, ya nuestra pasta está lista, vamos a añadirle, no, si yo te digo, no, si, espérate, Ciudadana, que esto, esto yo te digo, ¿qué pasa si yo le, oye, oye, que es que le gusta el pique, de verdad, señores, le parece que si yo le eché un poquito de más de pique, no, mentira, yo dije que estaba bien rico, y de verdad que no hay que añadirle absolutamente más nada, pero era nada más que por molestar, pero yo creo que este botecito, mira, sobre mi carterón, yo voy a estar aquí con Goya, y mira, voy al supermercado esta tarde y me compro como dos o tres, ya los camarones están listos, no queremos que nos queden chiclositos, así que, yo no sé si era bien chiquito que lo querías, miren esto, miren esto, miren esto, señores, miren esto, vamos allá, vamos, vamos, vamos con el perejil, perejil, vamos con el perejil, dale, ¿dónde, cómo se lo echamos ahí? ¿por encimita? Sí, por encima, por encima, el perejil fresco, señores, y ahí lo mezclamos, lo mezclamos ahí mismito, espérate cómo va a ser esto, señores, y aquí tenemos nuestro rico plato, la pasta marinera Goya, miren cómo se ve eso, cómo se emociona, deliciosa, está riquísima, definitivo, quiero agradecer a Ciudadana, que es, te digo, la primera vez que está conmigo, pero yo sé que vamos a cocinar unas cuantas cositas más por ahí, así que, de verdad, te agradezco mucho, y yo creo que, para mí es un honor estar aquí contigo. Miren, señores, yo les digo, esta y otras recetas, usted las puede encontrar en Facebook, la página de Goya Puerto Rico, en el canal de YouTube Goya Puerto Rico, hay un montón de recetas de Goya, así que, yo creo que deberían, deberían, este, visitar la página. O sea, y yo no sé, yo creo que yo debería empezar a probar la receta, así que, con tu permiso, este plato, es mío, buen provecho. Hasta la próxima, invítame de nuevo. Bye.